Sí, muchas gracias por recibirnos acá en tu salón. Bienvenida a Relajados. Muchas gracias a usted. Estamos en esta conversación íntima, pero también relajada, como dice la palabra. Betsy, queríamos que nos contara un poco de cómo nació esta idea, partir con el salón. ¿Te costó en un inicio? ¿Tú trabas por ahí? Cuéntanos la historia. Bueno, mira, la verdad que esto empezó con el tema de la pandemia. En plena pandemia. En plena pandemia. El primer año de pandemia yo había acabado de abrir mi boutique y la tuve que cerrar porque la gente no podía salir, no se podía probar ropa. Y estuve como después un mes y dije, bueno, voy a meterle la ropa, me la voy a poner en casa, la voy a probar. Y me fue extremadamente bien. Luego del momento me mandaban productos de pelo, de belleza, como para que yo vendiera también en mi página y se vendía. Se estaba como que me había acabado la pandemia y me había ido muy bien y todo el dinero que tenía, que fue bastante. Dije, bueno, ¿ahora qué hago con ese dinero? Necesito seguir invirtiendo, necesito seguir haciendo otras cosas porque el día de mañana el cuerpo se me va a ir y la cara también. Voy a tener que quedar la inteligencia y todo lo que he aprendido en mi vida, ¿me entiendes? Y bueno, se me dio la oportunidad de ser inversionista inmobiliaria y cogí todo el dinero que tenía y me compré departamentos inmobiliarios para invertir. Bueno, es una buena inversión, sí. Me gustó harta el tema, la rentabilidad es buenísima y dije, bueno, bailarina, un poquito de rato televisivo, vendo ropa inmobiliaria. Le digo, aquí hay algo que en Chile siempre va a subir, es el tema de las casas, pero me faltaba algo que tuviera que ver conmigo. Además, yo creo que me faltaba algo más que una necesidad. Dije, bueno, toda la plata la puse ahí. Ahora, también, ¿cómo mantengo? Porque mensualmente también tienes que dar, ¿sabes? Como dinero en eso porque pagas un pie al inicio y después vas dando cuotas todos los meses. Y es harta plata. Entonces, la tele como que no estaba tampoco muy bien y me quedó un pequeño dinero. Entonces, eso lo hice crecer por unos meses más y dije, quiero hacer algo que tenga que ver con la belleza. Todo lo que era el pelo y la ropa es algo que siempre a mí me piden. ¿Cuáles son los datos? ¿Verdad? ¿Dónde te lo hiciste? Que yo me cambio mucho de look como ustedes saben. Y dije, mierda, ¿y por qué no hago un salón? Bueno, ahora cuando te preguntan, ¿dónde lo hiciste? En mi salón. En mi salón. Este look es mi salón. ¡Gracias!